Se realizó en Bogotá la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, auspiciada por el gobierno de Gustavo Petro. En su discurso inicial, el presidente colombiano habló sobre las fallas y avances de la construcción democrática en América y remarcó que la región no puede ser un espacio de sanciones en referencia a los bloqueos impuestos por Estados Unidos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, recomendó que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos y pidió que se construya un cronograma para levantar las sanciones económicas contra Caracas. Junto a su canciller, Álvaro Leiva, Petro dijo que había que andar sobre dos rieles al mismo tiempo, establecer un cronograma de las elecciones y sus garantías, y que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, y por otro lado, el levantamiento de las sanciones. En la conferencia participaron por Latinoamérica representantes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas. También representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal y el Reino Unido, y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, además de delegados de los gobiernos de Turquillé y Sudáfrica. Antes de la conferencia internacional, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que saludaba la iniciativa, aunque dejó claro que no reanudaría el diálogo con la oposición, sino se avanzaba claramente en cinco puntos. El levantamiento incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones, impuestas desde 2015, y la devolución de todos los fondos del Estado venezolano que permanecen retenidos ilegalmente en Estados Unidos y algunos países europeos. También que se detengan las políticas de lawfare en tribunales estadounidenses o en la Corte Penal Internacional contra el presidente Maduro y otros referentes del gobierno. A la lista se suma la liberación inmediata del empresario y diplomático Alexap y el reclamo de que la plataforma unitaria cumpla con el acuerdo social suscrito en México en noviembre de 2022 para la liberación de más de 3.000 millones de dólares de recursos venezolanos para aplicarlos a políticas sociales. Antes del encuentro, el opositor autoproclamado presidente Juan Guaidó huyó de Venezuela, violando una prohibición de salida del país, y apareció en Bogotá, de donde tuvo que partir en pocas horas hacia Miami, Estados Unidos, vigilado por el Servicio de Migraciones Colombiano y por agentes estadounidenses. Las imágenes de Guaidó llegando solitario y de madrugada a Miami y recibido apenas por dos o tres periodistas pone fin, ahora sí, a un insólito interinato. Al final de la jornada, el canciller Leiva leyó un escueto comunicado donde se repasaron los puntos que ya había planteado más temprano el presidente Petro. Cronograma electoral y elecciones transparentes y con plenas garantías. Se habló de las recomendaciones de la Unión Europea en las últimas elecciones regionales, levantamiento de sanciones contra Venezuela y continuación de los diálogos de México. También se anunció una visita de participantes de la conferencia al presidente Maduro en Caracas y un segundo encuentro todavía sin fecha.